Ya esto, estas medidas, a partir del lunes que entramos en el Máforo Verde. Y por supuesto, estamos muy contentos porque esta noticia nos va a permitir establecer ya el trabajo hacia el cierre del año de nuestros establecimientos al 100% de su aforo. Por supuesto, no tendremos que bajar. La Guardia es una endemia que ya quedó para vivir con ella. Pero esto nos permite, por supuesto, ampliar nuestro aforo, como digo.